Yo sé que acabo de conocerte, que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es conocerte, tú tranquila déjame llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura, y tu esta pintura No me puedo convener, dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura, y tu esta pintura No me puedo convener, no me puedo convener No me puedo convener, yo no me puedo convener Toda la vez, ya que contigo necesito en la noche Y te cremo y sabía, pero vas a caer, pero tengo mujer Yo sé que acabo de conocerte, que es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es conocerte, tú tranquila déjame llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura, y tu esta pintura No me puedo convener, dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura, y tu esta pintura No me puedo convener, no me puedo convener No me puedo convener, no me puedo convener No me puedo convener, yo no me puedo convener Mami que me estás así, pero antes estoy mintiendo En tu detalle camisa me cumple de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar, mi mente esta imaginando ese momento Lo que perdona a mi si te molesto, pues si te suena muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Lo que perdona a mi si te molesto, pues si te molesto Y si te pido no digas que no Amorita por el teléfono, ya donde llego, tú dímelo Yo soy así, yo siempre digo lo que quiero llevar Y una aventura te voy a dar Que a ti que si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura, y tu esta pintura No me puedo convener, dime si conmigo quieres ser travesura Que se ha vuelto una locura, y tu esta pintura No me puedo convener, como No me puedo convener, no me puedo convener Yo no me puedo convener Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua ¡Guau! 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 ¡Guau!